Con la lluvia de invierno Lo mismo que el levante, vuelve loca las flores Tú a mí me has vuelto loca, loca de amores Por ti daría la vida, por ti bebo los vientos Por ti derrumbaría los pilares del cielo Yo no he sentido nunca, celos por nadie Y ahora niña no quiero que a ti te roce el aire Mi niña marinera, la de los ojos negros La de la piel morena, mi rosa de los vientos La que me ha vuelto loca el corazón La que me da la vida al despertar La que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar Tan poquita cosa, eres tan poquita cosa Que te cojo entre mis manos como el que coge una rosa Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa Llenaste mi vida entera Igual que las mariposas Llenan las primaveras Llenan las primaveras